Un año más, la vuelta al colegio supondrá un gasto elevado para las familias. La subida generalizada de los precios y una situación económica que se prevé complicada ha provocado que el regreso a la rutina sea más duro que en años anteriores. Según datos de Préstalo, el marketplace de préstamos digitales, las solicitudes de préstamos vinculados con la educación se han disparado un 80% en relación al último año y los relacionados con la tecnología han crecido un 20%. En el incremento de solicitudes de préstamos para la vuelta al colegio, vemos básicamente por un lado que las familias este año han gastado mucho más en vacaciones por el efecto del post-pandemia y también obviamente con la situación de incremento en gastos en general necesitan acudir muchos a una financiación para hacer frente a los nuevos gastos que vienen ahora en septiembre. El importe medio de los préstamos se sitúa en los 4.600 euros en el caso de la educación y en los 2.500 para productos tecnológicos, según Préstalo. El mayor gasto de la vuelta al colegio se concentra en el material escolar, los libros y en algún caso las cuotas de la escuela. En libros, sin duda. Libros y luego los uniformes deportivos también y bueno, renovar un poco todo lo que supone equipamientos de ropa para la nueva temporada, pero principalmente como ya no lleva uniforme, los uniformes deportivos y sobre todo libros. ¿La vuelta al cole? Pues en material, lógicamente en material escolar, bueno, lógicamente luego el colegio lleva un concertado, lógicamente pues las mensualidades y el comedor y todo pues también. La verdad es que el colegio al que va a ir él es todo muy digitalizado, por lo tanto libros casi no tenemos, pero sí que es verdad que lo nuevo que hemos tenido que comprar ha subido de precio, bastante. Ante una probable recesión económica a partir de octubre y los gastos que deberán afrontar las familias, los expertos destacan la importancia de la planificación y la previsión para evitar el endeudamiento. Nosotros pensamos que muchas familias pueden mejorar en la planificación de sus gastos, justo para poder enfrentar esos costes que vienen. Entonces una recomendación que siempre damos es hacer como un balance del mes, donde se ponen todos los ingresos y todos los gastos para claramente ver cómo va su economía y cómo planificarla. Conocer el estado real de la economía doméstica nos ayudará, según los especialistas, a hacer frente a la cuesta de otoño de la mejor manera posible.